¿Qué tal? Buenas tardes amigos y amigas de Cocinas Integrales Monarca. Bienvenidos una vez más. Estamos en Paseo Arboledas entregando un closet y quedó de esta forma. En este closet tratamos de aprovechar un espacio que puede ser algo pequeño, que es aproximadamente 2 metros por 2 y medio aproximadamente. Entonces tratamos de adecuarnos a este espacio y a la vez dejando distancias y espacios para lo que es la ropa, colgar la ropa, los ganchos. Entonces una mirada rápida. Tenemos aquí de frente una hilera de cajones, 4 cajones. Y en la parte de arriba tenemos lo que son entrepaños para poder aquí doblar y guardar bien la ropa. De igual forma aquí abajo en los cajones son cajones amplios aproximadamente 30 centímetros de altura. Y podemos tener aquí un espacio para colgar la ropa. Tenemos un espacio pequeño que es para la ropa que podemos utilizar comúnmente, tenerla aquí a la mano. O bien aprovechamos este espacio que llega hasta la esquina para meter más ropa que podemos no usar tan frecuentemente, pero nos puede caber bien aquí. Tiene dos tubos, uno superior, uno inferior. Igual de este lado tiene dos tubos para poder acomodar muy bien la ropa. Además cabe destacar que estas bisagras son de cierre lento, lo que nos puede proteger la puerta de aquí a largo plazo. Aquí arriba teníamos un problema en un principio, ya que teníamos un foco, lo que nos impedía abrir aquí bien la puerta, pero el dueño hizo un excelente trabajo al poder cambiar este tipo de lámpara. Se ve súper bien para este tipo de espacio. Y nos permite entonces ampliarnos más. Y ya puede abrir la puerta con normalidad. Este espacio de arriba puede ser para cobijas, para maletas, ropa que puede ser que no ocupemos algo de tiempo. Es un buen lugar de almacenaje. Y tiene acceso incluso hasta la parte de la esquina, que es para lo que de plano casi no usamos. Entonces, esta es la forma en la que pudimos aprovechar este espacio. Cualquier duda, comentario al respecto, estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.